Y ya van a entrar los boxeadores, por ahí viene Eddie Valencia, el mexicano de Culiacán, de Sinaloa, México. Otro rival que hablé con él y viene a dejarlo todo esta noche. Oye, ya son 19 victorias de Eddie Valencia. 8 derrotas, 6 empates, 7 por la vía del knockout. De la tierra de Julio César Chávez. Para muchos, el aún rey del boxeador mexicano. Algunos no, pero la mayoría de los mexicanos idolatran. O sea, ya la manera que ellos quieren a Chávez es una cosa... Es legendario, 89 y 0, muchas cosas que no son fáciles. Y Canelo, luego de lo que dijo de Messi. Pero fíjate, un comunicado, disculpa, entonces... Él reconoció su error y por lo menos, bueno, por lo menos se disculpó. Ahí están oyendo la entrada de Rosario. De Sidra. El zurdo Rosario. Que busca tu victoria número 16. Me decía... Del pueblo de José Pedraza, dos veces campeón del mundo. Excelente. Otro que yo voy a echaría en el potecito. De los mejores boxeadores aficionados que ha tenido Puerto Rico. José Pedraza. Un fenómeno. Y dos veces ya campeón del mundo. 130 y 135. Le enviamos saludos allá a toda la gente de Sidra. La ciudad de la eterna primavera. Oye, que en este tiempo tiene que estarse metiendo un frito chévere para allá para el lago. Fuerte, fuerte, fuerte. Y Pedraza que fue, me parece, me da diste plata, el nivel mundial. Sí, 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 sí. No hay capitán del equipo. Cuando Pedraza firma como profesional, eres capitán. Nosotros pasamos con Quique y la presentación. Atención. Damas y caballeros, ha llegado el momento de presentarles el evento estelar de la noche pactado a ocho asaltos aquí en el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo, Puerto Rico. Presentado por Universal Promotion, su promotor Javier Bustillo y Gallimbo Sports, su presidente Idel Vázquez y vicepresidente Shente Idrash. Con el auspicio del municipio de Guaynabo y su honorable alcalde Eduardo Neil, turismo de Puerto Rico, voy turisteando, 24 Marketplace, Hello Media, Ocean Lab Brewing, Grana, Contigo Siempre, Celsius, Bacardí, Doors, Precision Health Center, Pasta To Go y Restaurante Míspero en Ponce, Puerto Rico. Damas y caballeros, esta pereza abalada por la Honorable Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico y su presidente Miguel Laureano. El supervisor de este combate lo es el comisionado Luis Carlos Maldonado Padilla. Los médicos son José Luis Fosas y Héctor González. El cronometrista lo es David Sánchez. Los jueces para este combate estelar son José Roberto Torres, Carlos Colón y la dama Idalia Parra. Para este evento estelar de la noche el árbitro lo es José H. Rivera. Damas y caballeros, ha llegado el momento de presentar el servento estelar de la noche. Llegó la prueba a fuego todo el tiempo. La prueba de fuego, el contacto duro en ascenso a palo limpio. Presentamos en la esquina roja con truza azul y dorada y un peso de 127 libras. En 33 peleas ha ganado 19 con 8 derrotas, 6 empates y de las 19 victorias logró 7 por la vía del knockout. Él viene de Culiacán, Sinaloa, México. Él es Eddie Dinamita, Valencia. Y su contrario en esquina azul con truza blanca, negra y dorada y un peso de 127 libras. En 17 peleas tiene 15 victorias, un empate y una derrota con 10 de las 15 ganadas por la vía del knockout. Él es el Rabanado, Sidera, Puerto Rico. Saúl, el zurdo, Rosario. Pelea a 8 asaltos. Buenas noches jóvenes, quiero una pelea limpia, protéjese todo el tiempo, no quiero golpes debajo de esta línea. Choque en guantes, que gana el mejor. Suerte. Surdo Rosario ante Eddie Valencia, 29 años de Rosario, 32 de Valencia. Ambos pesaron 127 libras. La estatura, una pulgada más para Saúl Rosario. El alcance también una pulgada más. Rosario tiene marca de 15 victorias, una derrota. 10 de esas, 15 por la vía del knockout. Por su parte en Azteca, 19 y 8. 7 de esas victorias por la vía del clorofor. Combate que promete, como de costumbre, siempre que pelea México ante Puerto Rico. Suena la campana, inicia. El combate estelar. Luis Saúl Rosario ante Eddie Valencia. Aquí estamos viendo dos zurdos. Dos zurdos, ya saben que, ya el zurdo ya sabe lo que es una derrota, sabe lo que es un empate. No tiene esa presión encima de que ya perdí, ya yo sé cómo se siente. Ahora es volverlo otra vez a reinar y mantenerse ese invicto y seguir luchando a lograr esas oportunidades que se le esperan. Iván, ¿qué problema puede presentar el combate entre dos zurdos? Bueno, yo lo veo más como dos derechos. En el sentido, el problema es cuando hay un zurdo que de verdad se mueve. Pero cuando usted tiene dos zurdos que son parados, no tiene mucha cintura, pues es más o menos un derecho, un derecho. Pero cuando tiene un zurdo con mucho movimiento y mucha rapidez, pues entonces hay que abrirse la diferencia. Mira, ahí estamos viendo esa rapidez. Buen trabajo del cuerpo. Lanzando golpes de poder, Saúl Rosario. Sí, muy activo. Y Rosario punteando con el jab, buscando abrir el espacio. Ahí tira el gancho, arriba, combina Saúl Rosario. Entiendo que va a ser una noche bien larga para el zurdo. Es veterano bien fuerte, viene trancadito, viene a hacerle su trabajo. El volado de izquierda de parte de Saúl Rosario. Ahí está marrando. El boricua de sidra. Nuevamente lo que te estoy diciendo, no hay nada de cintura. Están ahí esperando solamente el castigo que venga. Buena recta de falta de zurdo. Recta poderosa, pero combina muy bien ahora el azteca. Tirando el diablo. Nuevamente Rosario haciendo el estilo de más o menos como aficionado, esperando el castigo, aguantando. Son cosas que yo a veces critico al peleador. Yo sé que llega el momento de esperar un golpe, pero no todo el tiempo porque ya te está rifando. Y se nos hace fácil. Entre ahí lo estamos viendo ya cómo está trabajando Rosario, pero le está respondiendo el mexicano. Sí, la azul está bajo la cintura. Y Rosario tirando la izquierda en especie de gancho. Responde muy bien con la recta arriba. Nuevamente la combinación sigue lanzando, pero responde la azteca en ese intercambio con el gancho. El volado arriba de parte de Saúl Rosario. Es lo que estamos viendo que muchos me explicaban a mí, según Ike Correll, es que va el momento donde salir del pelín para atacar. Pero el puertorriqueño o mucho, cuando uno se mueve ya empieza la palabra, está corriendo, se está moviendo. Pero cuando toma un pelea, que me dice eso en una competencia presa, está preocupado, está preocupado por ese estudo. Y una cosa, correr para mí es moverte y no tirar. Cosa que tú nunca hiciste. Tú te movías y tirabas. Eso no es correr, eso es saber boxear. Si el otro no lo sabe, pues problema de él. 10 segundos para cerrar este asalto inicial. Trata con el volado. La combinación de paro de la seca-sierra. Con dos ganchos arriba. Un asalto parejo me parece. Sí, bastante complicadito. Pero estamos aquí en la casa y creo que, aunque está parejito, hubiera una combinación más bonita de parte de Rosario. ¿A quién le das este asalto inicial? Yo le tengo que hacer a Rosario, porque el solido hubo ahí mismo, un poquito más, aunque el mexicano colocó buenos golpes, pero realmente Rosario produció un poquito más la pelota. ¿Cómo tú lo viste, doctor? Yo creo que estoy con igual. Yo, el mexicano lució bien. Lució competitivo, pero Rosario, por un chimpito más, se llevó a la asalto inicial. Estuvo más activo, punteando con el ya, manteniendo la distancia. Y Valencia, la esterilidad es clara, va a tratar de pelear en corto, buscando esa pelea al cuerpo. Aquí tenemos los virtuales, trabajando muy bien, pero responde Saúl Rosario. Esquivando los lances. Eso es porque estamos hablando de repeticiones, pero tienes que tener cuidado cuando suelte esa combinación. Así que se reanuda la acción, estamos en el segundo asalto. Choque de zurdo. Saúl, Rosario y Eli Valencia. México contra Puerto Rico. Siempre es una guerra. Puede quedar de parte de Rosario. Está trabajando bien ese ya sólido cuerpo. Esos golpes bajos están un poquito bajos por encima del tenudo. Y conectando el volado de izquierda, trabajando el cuerpo. Saúl Rosario está buscando. Área del estómago. Sigue trabajando el cuerpo. Responde Valencia. Un oper corto de parte de Valencia. Y me gusta lo que estoy viendo de zurdo, Javier y Iván. Porque en la pelea anterior, no me gustó porque lo vi muy económico. Ahora tú lo ves más activo, más agresivo. Y ahora volviendo al ataque. No se puede quedar ahí con el mexicano. Esa es la pelea del mexicano. Eso es lo que él quiere, que se pare un ratito a trabajar. Tomando ahora la mejor parte del puertorriqueño. Tratando de apretar al Valencia. Pero esquiva muy bien los golpes de parte del boricua que sigue trabajando el cuerpo. Ahora una recta arriba. Sigue lanzando Rosario. Está tirando con malas intenciones. Está lanzando golpes de poder. Sigue trabajando el oper. El clase de oper. Y sigue insistiendo con ese oper de izquierda. Pero el mexicano siempre hacia el frente. Tiene que tener cuidado cuando tiene el 1 y 2. Se está yendo muy embocado. Al frente. Y esa mano izquierda la está dejando bien abajo. Ahí puede llegar un gancho de parte de Valencia. Esos ataques abiertos son peligrosos. Encontramos el peo ahí. No pueden lastimar. Llega el ganchito corto de parte de Valencia. Sigue insistiendo. Rompiendo la guardia de Saulo Rosario. Encontrando el mexicano. Buen movimiento. Con una defensa bien cerrada. El azteca. Poco movimiento de cabeza. Pero con la guardia bien cerrada. Y el suro buscando ese volado. Ahí veo gritándole. Cuando se defiende ataca. Es cuando bloquea con una mano. Saca esa misma mano para que saque la combinación. Trabajando. Combinando el azteca. Responde. Saulo Rosario. Esto se ha convertido a Javier en un tome y dame. Los muchachos no han parado. Por lo menos que está saltón. Ninguno ha querido ceder un solo centímetro del combate. Está Rosario entrando en la pelea. Que no debe entrar en esa pelea. Debe mantener la distancia. Ahí está dominando. Brazos cortos. Más bajitos. Ahí lo estamos viendo. Un hopper bien bonito de parte del mexicano. Responde bien. Trabajando el azteca. Ahí está la combinación de parte. Acusa de recibir Rosario. El gancho de parte. Emocionante. Este cierre de asalto. No debe de ser los mexicanos. Este asalto. Estaba lo mejor en golpes. Y ahora en su suelo. Cerró fuerte. Eddie Valencia. El veterano de 32 años. Y eso me venía diciendo. Sí. Ahora tenemos los mejores visuales de este segundo asalto. El mexicano tomó protagonismo en la parte final. Ahí trabajando el cuerpo. Y ese ganchito corto al rostro. Acusó de recibir al azteca. Pero cerró muy bien el mexicano. Un asalto parejo. Iván, ustedes se lo dio a Valencia. Y el surdo me parece que tiene que cambiar la estrategia. Mantener a raya al mexicano. Con Viral y Salice. ¿Cómo lo está haciendo? Responde Valencia. Con el gancho cortito. De derecha. Que es lo que la gente no entiende. Ahí pensé que a los mujeres quisiera así ir a ese ritmo. Pero si no lo practican. No es fácil tirar. Mover, mover. Porque llega el cansancio y tiene que parar también. Y también tener un rival encima de ti. Me imagino que te da trabajo establecer tu estrategia. Porque el tipo no te deja pensar. Y esta pelea está 8 asaltos. Estamos en el tercero. Rosario y Valencia. El boricuá. Ya la fuerza no es la misma. De parte de Rosario. Y luce tal vez en mejor condición el azteca. Al menos en este tercer asalto. Ya vea Saulo Rosario. Manteniendo distancia al mexicano. Que está tratando de cerrar los espacios. El ópera de izquierda de parte del puertorriqueño. Responde muy bien con una combinación arriba. La altura. Abuela deja bien. Que la altura los ayuda mucho. Ellos vienen acá abajo. Me trajo al cuerpo. Le di al cuerpo. Lo paró. Lo paró un poquito a Rosario. Responde Rosario con combinaciones al cuerpo. Sin embargo Valencia siempre es del volado derecha. De izquierda de parte de Rosario. Clase de resta. Acusa de recibir Valencia. Pide más. Responde Valencia. Sigue Rosario. Esto es una guerra. México-Puerto Rico. Vaya esa recta de izquierda. Llega la madre. Se separa Rosario. El mexicano tomando protagonismo. Yendo hacia el frente. Sale muy bien Rosario. Trabajando el cuerpo. Haciendo que baje la guardia. Combina muy bien el rostro. Vaya Valencia. La combinación. El 1-2. Muy bien de parte de Saúl Rosario. Que ahora se mueve por el cuadrilátero. Y Zul no sigue insistiendo. Lo que pasa es que el mexicano no tiene reversa, brother. O sea, en ningún momento se ve que el mexicano ha retrocedido. Siempre es del frente. Clase de recta de parte de Valencia. La recta de parte de Rosario. Llegó la humanidad de Valencia. Ahora trabajando el cuerpo. Y Rosario sigue tratando. Pero el mexicano siempre es del frente. Ya empezaron a verse un poquito los cansancios. Ya no es la misma rapidez de mano. Pero buen movimiento de Rosario. Se está moviendo. Castiga. Se mueve. Ángulo. Mejorando la combinación. Seguida recta de izquierda de parte de Rosario. Que trata de cerrar con fuerza este tercer asalto. Doble recta. Evadiendo los golpes. Y cierra muy bien. Saúl Rosario. El tercer asalto. Un asalto. Se los robó. Me parece que empezó muy bien el mexicano. Pero cerró fuerte Saúl Rosario. Y haciendo me parece igual lo que tiene que hacer. No tiene por nada del mundo que buscar esa pelé corto. Tiene que mantener la distancia. Combinar y salir. Hay una cortadura en el lado izquierdo de... ¿Cómo se trabaja esa cortadura ahí? Es un trabajo que es donde tiene que tener un químico. Un de aguante por lo menos sangrado. Trabajar bien. Ahí está habiendo la repetición de... Y fueron golpes claros. Entiendo que no hubo cabezazo ni nada en esa cortadura. Que fue producto de un golpe poderoso de parte de Saúl Rosario. Ahí los mejores momentos del tercer asalto. El Azteca siempre es del frente. Castigando al Boricua. Pero el puertorriqueño responde muy bien. Iván, ¿y cómo te afecta cuando tienes una cortada? ¿Cómo te afecta la pelea, tu estrategia? Bueno, la visión hay veces que afecta. Depende en qué asalto fue. Si fue en el primero molesta. Porque faltan 12 asaltos, 11 asaltos por ahí para abajo. Y cómo trabaja la esquina. Si tiene un buen gunman. A lo mejor uno puede sobrevivir los asaltos y buscar una pelea. Miren a Miguel Cotto. Cuando peleó en Nueva York con el negrito. O cuando lo cortó. Clotty. Y ocho a Clotty en el primer asalto. Y duró por ahí todos los asaltos. Bonito el gancho de parte de Saulo Rosario. Combinando el puertorriqueño. Tratando de mantener las rayas. Pero el mexicano siempre es del frente. Está buscando al Boricua. Trabaja abajo. El doble ya para arriba y abajo de parte del mexicano. Responde con la recta de izquierda. Poderosa a Saulo Rosario. Y es como dice Iván. Son rivales definitivamente, Javier. Que te hacen trabajar. O sea, este muchacho vino de Sinaloa a hacer trabajar al sur. No le ha cedido nada. Esos son experiencias. Ahí tú estás viendo. Miren ese mexicano. Más o menos el estilo como un Char y como un González. Y ahí que tú estás viendo. Si le aguanta la presión a ese. Seguro que puede ser un rival para cualquier de los dos puertorriqueños. Rosario. Trabajando al cuerpo. Lanzando combinaciones. Clase de recta con esta. El mexicano. Sale muy bien Saulo Rosario. Combinando. Manteniendo a raya al Azteca. Lo amarra. Ahí se disculpa. El Opel cortito de parte de Saulo Rosario. La recta arriba. Como que le detuvo la velocidad. Y ahora con la guardia abajo. Es la primera vez que con ese Opel. Tú ves que el mexicano frenó un poco la velocidad con la que va adelantando Camino. Combina a Azteca. Pero la guardia de Rosario al momento impecable en este asalto. Buen trabajo el cuerpo del mexicano ahí. Buen trabajo de Rosario. Nuevamente esa es la distancia. No se puede pegar. Ahí nos vamos. Pero no se puede quedar en la soga. Y ha combinado con la recta. Ahora abajo. Un poquito abajo. Clase de recta. De izquierda de parte de Saulo Rosario. Acusó de recibir al Azteca. El volado de parte del mexicano. Sale Saulo Rosario. Combinando abajo. Estamos en la mitad de la pelea. Estamos en el cuarto. Estamos en el cuarto. Estamos en el cuarto. Que esto es a mitad de camino. En el ecuador del combate. Trabajando el boricua. Por eso les digo. Yo entiendo que aquí. Esto no va a llegar a ocho. Al ritmo que van estos dos. No va a llegar a ocho. Y ambos fallando. Acusando. El cansancio. Cansancio. Finaliza el cuarto asalto. ¿Cómo lo viste, Iván? Bueno. Claramente se lo tengo que estar dando a Rosario. Sí, Rosario. Porque fue que dominó en su movimiento. Sí, entró un par de golpes del mexicano. Pero todo el tiempo estuvo moviendo. Trabajando. Dando. Yo creo que se lo llevó a Rosario. Ahí está conectado. Tom. Esto ha sido un Tom y Dama. Dice allá mi amigo John Romero. Un lácteo, tú y un lácteo. Esto está 3-1 a favor de Rosario. Tú la tienes de 39 a 37 favoreciendo a Rosario. El segundo asalto se lo diste al mexicano. Yo la tengo igual. Yo la tengo igual. El segundo asalto al mexicano. Pero todos los otros tres los ha ganado el surdo. Y ahora en esta parte, en esta, ya estamos. Ya pasamos al ecuador del combate. Restan cuatro asaltos. ¿Cómo se debe presentar ahora Saulus Rosario? ¿Cuál debería ser la estrategia? Bueno, es que la estrategia, uno pudiera decirle vamos a coger este descanso. Pero mexicanos son los que vienen adelante y siguen poniendo la presión. Tiene que ver cómo está la condición de Rosario. Ahí es que uno juega con la mente. Bueno, está bien. Estamos ganando. No te duermas. Sigue moviendo. Haz lo que estás haciendo. Pero no te pares en la zona. Mejor prefiero que lo agarre y que venga el árbitro y lo separe. Oye, y cada vez que lanza el jab, Rosario lo correcta muy bien. Parece una equimista con ese jab de derecha. Buen giro de Rosario. Ahora levantando el cuerpo. La combinación la recibe el Azteca y él dice, no, dame más. Ese no me dolió. Buena distancia. No se ha pegado desde ahí. Cuando ya ve que está cerca, empieza a girar y irse. Ahí. Eso. El agarre. Buen trabajo. Y se para conectando a la Azteca. Sigue trabajando Saulo Rosario, apostando a su jab, manteniendo a distancia a la Azteca. Combinando. Combina y se sale. Lanza su golpe. La hace. De volado, de izquierda, de parte. Ve, Saulo Rosario acusó a recibir Eddie Valencia. Y lo que está haciendo el surdo, porque conectó con competencia a Rosario. Esto en muchas ocasiones pasa en el boxeo adicionado. Cuando tú conectas un golpe, tú lo amarrás, en ocasiones para celebrar. No, conectó, pero como conectó, no está en la posición de volverla a rematar, pum, y cae encima y prefieres mejor agarrarlo, porque no cayó en una posición de volverla a poder atacar. Ahí vuelve y entró. Un buen open. Buena combinación. Buen trabajo del cuerpo. La recta arriba de Saulo Rosario, está conectando a la Azteca, responde Valencia. La recta nuevamente arriba, trabajando el cuerpo, trabaja y se sale. La combinación sólida de parte de Saulo Rosario, sigue castigando a la Azteca. Tiene que tener cuidado. Tiene que administrarse. Que tiraste, que en esos segundos recupera, mueve, recupera, porque no lo vas a noquear, no está lastimado. Si tiraste un radio de golpe, mueve, bota los minutos y vuelve y cierra. Y lo está haciendo bien. El zurdo Rosario, ahora amarra, restan 50 segundos para cerrar este quinto asalto. Y el zurdo ha hecho lo suficiente al momento para llevarse este quinto asalto. Tiene que estar precavido. Castiga a la Azteca, que sigue recibiendo esa recta de izquierda de parte del zurdo Rosario. Combinando arriba, abajo y arriba. Buen trabajo. No se envuelva, que no se envuelva. Tiene una pelea de gana cómodo. Tiene que tener cuidado. Trabajando el cuerpo Valencia, responde Rosario. Como dice Iván, el cuidado es bien importante porque el mexicano, a pesar de que recibió la mayor cantidad de castigón en este asalto, todavía está en buenas condiciones, está asimilando. El mío se ve más cansado físicamente, se le nota el rostro, más cansado que el mismo mexicano. Y sigue Rosario, termina con una recta arriba. De izquierda, cerrando bien este quinto asalto, Saulo Rosario. Yo creo que se lo llevó el Morigua con Cuccillo y Silaro. Sin duda. Y el mexicano siempre es del frente. Ha recibido castigo, pero se mantiene. Y el mexicano siempre está. momento, ese quinto asalto que fue todo para el puertorriqueño, Saulo Rosario conectando a Valencia combinando ahí el volado de izquierda precioso de parte de Saulo Rosario sigue combinando y lanzando combinaciones de cuatro golpes o más, vamos para round 6 lanzando más el jab, ahora vino a utilizar el B, ha lanzado el jab ya en cinco ocasiones, en lo que va del asalto, estos son momentos donde yo le digo a mi peleador usa un asalto para recuperar, sin que lo pierda pero no tire 20 golpes uno, dos, que se vean bonitos para poder cerrar bien los asaltos acabándose, sigue combinando muy bien, Saulo Rosario inicia el ataque con el jab y termina con la recta el mexicano siempre es del frente buscando, cuando zurdo Javier decide tirarle el jab, lo tira muy bien y es bien efectivo, es un golpe que sabe lanzar muy bien y se abre camino, pasa cosas positivas cuando puntea con ese llave el llave es el golpe más importante en el boxeo trabajando con la recta con esta, el mexicano Valencia a Rosario siendo económico ahora, pero bien efectivo, Saulo Rosario ahí estamos viendo, tira y agarra ya vea el mexicano buscando encontrar los espacios ante Saulo Rosario trabajando ahora el cuerpo Valencia combina el puertorriqueño y el upper de parte de Valencia pero sale muy bien Rosario trabajando trabajando, moviéndose sobre el cuadrilátero ahora está contra la cuerda y ahí no debe estar Saulo Rosario y él lo sabe por eso sale muy bien mueve Valencia el volado a nada pero el ganchito al cuerpo era el upper arriba de Marte de Saulo Rosario y esos volados a veces te cansan cada golpe que tú fallas es una energía que tú estás botando y en ocasiones se pueden lesionar con la hiper y se le puede salir el hombro buena recta uy, pero la recibió él para atrás sigue el Azteca tratando de presionar al Boricua Rosario con el gancho vaya buena la defensa de parte de Valencia era Rosario va a buscar combinar y amarrar y eso es lo que hace el oficial lo separa ya directa de parte de Valencia ahora tiene que otter la cuerda sale muy bien Rosario y sigue Valencia aunque perdiendo claramente una decisión insistente sigue hacia el frente sigue presionando a Azul tratando de llevarlo a las cuerdas tratando de cortarle el ring trabaja el cuerpo ahora de parte de Valencia y Rosario luce bien luce su ritmo yo creo que ha tomado un segundo Ayres Rosario lo veo más activo clase de recta de parte del sur de Rosario responde muy bien el mexicano intercambiando golpes se están dando y no son consejos cerrando bien Saúl Rosario Rosario evadiendo los golpes de la Azteca finaliza el sexto capítulo yo creo que fue nuevamente para Rosario el público hace lleno la rica Iván y me parece que lo que he visto de Saúl Rosario mientras la ida pasando los asaltos ha ido mejorando se ve mejor Saúl Rosario ahí vemos aparte de su esquina indicando instrucciones vemos los visuales de ese sexto asalto la recta poderosa el vino en el mentón del mexicano o no pega o asimilado el mexicano el mexicano tiene mucha experiencia ya son un total de tiene 19 victorias 8 derrotas 6 empates Eddie Valencia que yo creo que va a necesitar del knockout para poder salir por la puerta ancha en la noche de hoy si claramente necesita el knockout séptimo asalto está emocionante pelea Saúl Rosario el boricua ante la Azteca Eddie Valencia y sigue punteando con el jab abriéndose camino Saúl Rosario Valencia siempre es el frente trata de combinar pero sale muy bien Saúl Rosario apostando a sus combinaciones el 1-2 si Surdo se dio cuenta que su movimiento y su técnica es superior a la del mexicano así que vamos a utilizarla y así entonces se evita más castigo continúa utilizando el jab bien efectivo cuando se mete la rectadura y en ocasiones sorprende iniciando esa combinación con el gancho de izquierda cuando tiene la guardia abajo el mexicano sigue combinando Saúl Rosario y moviéndose por todo el cuadrilátero ole que bien la hizo Rosario haciendo la finta y atacando Saúl Rosario pero vemos lo que hablamos sabe que ya no tiene fuerza para poderlo noquear que está haciendo tocando ganándose los asaltos no se va a arriesgar a cogerlo uno a cada última hora pero sigue ya vimos no está la misma fuerza que como empezó mira para allá como estamos viendo es un toco pero se está ganando la pelea tocando a su rival y el mexicano siempre hacia el frente buscando a su presa pero hoy la presa ha salido dura clase de recta de parte Saúl Rosario responde respuesta de la Azteca intercambio la mejor parte la tomó el puertorriqueño ahora viene Valencia hacia el frente como de costumbre responde el zurdo y yo creo que esta es la vela que no tiene que hacer el zurdo buen golpe al cuerpo de parte de Valencia responde el puertorriqueño respuesta hace de recta nuevamente de Rosario pero las fuerzas no son ya las mismas y sigue bien efectivo lanzando esa recta de izquierda Saúl Rosario dominando arriba y abajo y algo es claro ocurre lo que ocurre en este combate la realidad es que han tirado un combate estelar de nivel ambos peleadores han venido bien preparados ambos han asimilado el castigo ambos han atacado por momentos o sea que ha sido una pelea a pesar de que Rosario obviamente está ganando claramente pero ha sido un buen rival y hasta ahora es un buen combate y a mí me ha gustado lo que he visto de Saúl Rosario Piendra han ido pasando los asaltos ha ido mejorando se ha administrado muy bien mucho mejor que su peleante combinando combinando Rosario sigue insistiendo con esa recta ahí el gancho de izquierda de parte de Rosario con la guardia abajo ya en los últimos 10 segundos de este séptimo capítulo otro más para el puertorriqueño que se ha tirado una joya a partir del cuarto asalto y vamos para el último asalto el octavo y hasta ahora vuelve y ganó un bolito eso ha sido 6 a 1 la gente entiende que aunque uno quisiera hacer lo que ellos quieren el knockout no hay fuerza o hay que ganar como quiera la victoria la necesitamos levantar pues hay que aceptar que hay que venir porque si le he dado con todo y no ha pasado nada no ganar es ganar tú ganas por decisión o ganas por bajarte con la mano en alto para continuar tu carrera es lo importante sigue amigos y amigas nos vamos preparando para el octavo y último capítulo de esta guerra entre Saulo Rosario y Eddie Valencia México y Puerto Rico el momento el puertorriqueño debe estar dominando las tarjetas al menos la tarjeta extraoficial 6 a 1 y de Dr. Boxing está al frente el boricua el asalto para el mexicano más ninguno así que estamos en el último asalto está viendo como se llenaron de agua para recuperar ambos peleadores y el mexicano va a estar bien activo responde muy bien Saulo Rosario combina en varias ocasiones hace retroceder a la Azteca pero como acostumbra el mexicano nuevamente siempre hacia el frente buscando a Rosario combina muy bien Rosario termina con ese gancho de derecha y ahora Rosario tomando un poco de tiempo amarrando el Azteca como de costumbre hacia el frente Rosario trata de evitar que se acerque utilizando su jab ahí la recta de parte del mexicano responde el boricua el intercambio super sólido la recta de izquierda arriba de parte de Saulo Rosario acusó de recibir edivalencia están peleando con el corazón aquí ambos en este asalto están dejándolo todos y tengo que dejarte que el mexicano se está llevando un poquito más este asalto suelto está tirando pero está fallando mucho aunque ahí lo podió con una zona si pero hasta ahora el mexicano se está llevando la asalto y esa pelea en corto es la que no le conviene a Saulo Rosario trata de tomar la mejor parte del Azteca pero responde muy bien Rosario ahora trabajando el cuerpo Eddie responde muy bien Rosario con ese gancho de derecha sigue trabajando el cuerpo con esa guardia bien cerrada de parte de Eddie Valencia al intercambio la pelea en corto falló Rosario golpe que está fallando Rosario eso es lo que estamos hablando está tirando pero muchos fallados y el mexicano lo ha comentado todo y ambos están cansados un minuto para cerrar 60 segundos de esta guerra Eddie Valencia Saulo Rosario combina muy bien el boricua viene contra las cuerdas a Valencia responde Valencia con esas combinaciones al rostro trabajando el cuerpo 40 segundos para cerrar y han dado con todo Javier trata Valencia ha sido mejor ahora el boricua clase de recta de parte de Rosario hace retroceder a Valencia están intercambiando golpes de poder Valencia insiste insiste el puertorriqueño ambos están cansados llega un golpe de parte de Valencia clase de recta de parte de Rosario le repite la dosis pelea super emocionante para cerrar esta jornada bocística al frente viene ahora el mexicano como de costumbre 10 segundos para cerrar esta guerra clase de pelea yo me atrevo a dárselo al mexicano porque de verdad que el tronco en ambas se ganó se ganó este asaltito para mí pero de verdad mérito para ambos tremenda pelea el mexicano vino como dijo Iván a hacer el trabajo y de qué manera Iván lo puso a trabajar de verdad lo puso a trabajar demostró Zurdo Rosario que tiene todavía la calidad de pelear con esos tipos de peleas que están sonando los que ustedes ahorita estaban sonando ahí yo entiendo que él está en ese nivel también ¿qué pudiese mejorar el Saúl Rosario? yo creo que él lo hizo todo lo que pasa es que tiene un rival que aguantó todo lo que que tenía no puedo decir condición porque aunque se cansó tuvo todo el tiempo tirando nunca dejó de tirar tiene que tocar el cansancio en las puertas pero lo importante que nunca paró de tirar aunque estuvo cansado debe ser una victoria cómoda por decir un anime para Saúl Rosario fuera del segundo asalto mínimo un 6 un 6 a 2 mínimo 6 6 y 2 deben de darse la Rosario así que Rosario debe de llevarse la victoria una demostración sólida de parte del boxeador de Sidra Puerto Rico que busca su victoria número 16 y a pesar de que si el mexicano obviamente por lo que estamos viendo pierde este combate oye no tiene nada que abochornarse o sea él vino a hacer el trabajo o sea perdió lo mataron en la raya por eso es que los llaman cada rato porque son obreros que vienen a hacer el trabajo y hacen que uno como manejador vea si el producto que tengo es bueno y estos son la gente que te hacen ese trabajo para probarlos y vale la pena Iván porque tú hacerle una carrera a un muchacho y a lo vender no no que 10 y 0 con 9 nocavos o 2 y 0 esto es a quien ha enfrentado nunca ha tenido una prueba como esa entonces lo llevas afuera y se perdió ahí vamos a ver las repeticiones como empezó primer asalto ambos se estaban dando bien buenas combinaciones de parte de Rosario respondía también el mexicano hubo guerra desde el principio así es oye Iván y me parece interesante porque Rosario luego de ese segundo asalto parecía que el mexicano iba a apretar en la segunda mitad y fue Rosario quien apretó fuera de ese último asalto que fue un asalto bastante parejo que podemos tal vez coincidir que por la mínima se lo llevó el mexicano pero siempre estuvo activo Saúl y Rosario y para la inactividad bueno la inactividad que ha estado Rosario pues yo creo que volvió otra vez Sidra a tener un boceado lastivo y con derecho a a un título en algún momento de su carrera y combinando muy bien Saúl Rosario que su única derrota es ante Stephen Fulton quien es campeón del mundo no demostró yo creo que demostró excelente estamina excelente asimilación de golpe porque el mexicano le entró con buenos golpes así que se dio muy bien vamos para la decisión así que vamos a la decisión vamos a pasar con Quique atención damas y caballeros aquí el resultado de esta tremenda pelea que fue la que cierra la noche es la Buenas Noches y creo que merecen un aplauso porque la realidad fue que dieron una buena pelea la dieron muy buena hasta el final los jueces José Roberto Torres Carlos Colón e Hidalia Parra la vieron 79-73 para el ganador por decisión unánime del rabanal Sidra Puerto Rico Saúl el surdo Rosario le dieron un asalto solamente al mexicano lo que se podía decir no estaba mal tampoco no estaba mal tampoco sí y darle un 8-0 no era tenía que haber por lo menos uno y yo creo que estuvo bien pero fue mejor el puertorriqueño el de Sidra Saúl Rosario se lleva la victoria por decisión unánime una victoria convincente para Saúl Rosario quien se solidifica como uno un boxeador sólido en esa división de la 126 a la 130 libras así que continúa candente y de momento está cerquita de la 130 y 135 que a lo mejor brinca para el baile también porque no podemos descartar una pelea del Conchari por ejemplo no se puede descartar o que se cruce el capo se meta Pedrito Mar que o sea hay varios que tú puedes hacer como un salmorejo medio pitufo también puedes hacer hasta un torneo si venimos hoy hay material sería bueno un torneo en esa división entre la 122 a la 130 metes a Pedrito metes a Azul metes a Chari metes a pitufo mismo claro podemos meter a Jesús Roja o ya no hay que ver no Jesús ya está quitado está quitado está encerrado será campeón está encerrado así que victoria para Saúl Rosario victoria para Saúl Rosario una victoria importante derrota a Eddie Valencia así que a nombre de todo el equipo de producción Iván Calderón el doctor Boxing que estuvo aquí con nosotros nosotros pedimos hasta la próxima ocasión que pasen bonita noche gracias